¿Sabes lo que es éxito, güey? ¿Éxito? Sí, éxito es hacer todo lo que tú has querido hacer. No es únicamente hacer dinero. Eso no es éxito. Éxito es que tú hagas lo que tú quieres hacer. Así que yo voy a buscar una mujer y voy a ser feliz con ella, güey. Pero tú, tú vas a poder hacerlo. ¿Qué? Para que hiciste la batillita. La pastilla. I've been everywhere. Crossed deserts, Maryland. I've been everywhere. I've traveled, I've done my shareman. I've been everywhere. Meteoro. Hola, mis amigos. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Saludos de Meteoro y de Don Rocco. ¿Qué? ¿Qué vas a doer este, güey? Hoy vamos a hablar de mujeres, de mujeres guapas, de mujeres feas, de mujeres gordas, de mujeres, como sea. ¡Mujeres! Vamos a hablar de mujeres camioneras. Sí. ¿Tú crees, güey? Sí, mujeres camioneras. El día de hoy vamos a hablar aquí en Meteoro Show. ¡Saludos, güeyes! Buenos días. Vamos a hablar acerca de un tópico bien importante, que es la mujer manejando camiones. Imagínate tú, la mujer manejando camiones. Vamos a hablar de eso hoy, pero primero hay que arreglarse y ponerse bien, ¿eh? ¡Listo! ¡Ja, ja, ja! Ahora sí. Arregladito gracias a la magia del internet. Señores, qué importante es este tema, ¿eh? Hablar de la mujer camionera. ¡Qué locura! Una mujer camionera. Eso solamente en tu pensamiento. Pero te diré de que la mayoría de las mujeres que en la actualidad están manejando, han tenido menos accidentes que los hombres. ¿Cómo es eso? Y es súper sencillo y se debe a que estas mujeres vienen con el empeño y las ganas de hacer las cosas bien. ¿Pero puede una mujer tener la misma capacidad que el hombre? ¿Será? Pues te diré de que son cientos y cientos de mujeres que hoy día están manejando por las carreteras de los Estados Unidos. En los países latinos no es muy común. Por ejemplo, en Chile solamente hay 30 mujeres manejando camiones. ¿Sí? Solamente 30 mujeres nada más. En México está creciendo la cosa e inclusive dentro de aquí, de la gama de las mujeres que están dentro de los Estados Unidos, muchas de ellas son mexicanas, son latinas. ¿Y por qué no puedes tú ser una de ellas? Una mujer latina que le eche ganas, que tenga su propio camión y que gane plata. Claro que sí. Todo se puede. Sí puedes creer. Lindísimo es ver trabajando como una persona más. No mejor ni peor. Solamente una persona como tú y como yo. Mujeres como esta que vamos a ver a continuación. Mujeres con capacidad como el hombre. Me fascina viajar. Es algo que siempre soñé hacer. Ahora me pagan por hacerlo. Yo escogí esto. ¿Y estamos de acuerdo? Porque siempre quise sentir lo que era estar en un nuevo lugar. Todo ha cambiado desde que estoy en este camión. Todo lo decidí hacerlo de una vez. Te han enseñado que tienes que ir al colegio, tienes que casarse, tienes que tener hijos, pero no realmente. Tienes la libertad de hacer lo que quieres hacer en la vida. Algo que encontré en esto y no lo quiero dejar. Nunca dejes de hacer lo que deseas. Preciosa, hermosa. Una mujer que se ha hecho famosa más buscadas en la web, inclusive en el mundo de la televisión, porque ella es una de las protagonistas de Ice Road. Se trata de Kelly. Esta chica nació el diciembre 8 de 1980. Su nombre es Lisa Kelly y nació en Grand Rapids, en Michigan, en los Estados Unidos de América. Qué hermosa mujer, qué capacidad para manejar a tal punto que esta mujer está buscada para hacer muchísimos comerciales. Precisamente por eso, porque ha logrado lo que muy pocos de las mujeres hoy día tienen, que es el seguir, el esfuerzo, el empeñarse, que sí puede. Quiero agradecer desde ya a todas las personas que han colaborado a través de Patreon.com, poniendo su granito de arena con este canal. En especial, la productora ejecutiva asociada Serena Dulcinea, gracias también a José Manuel Figueroa, otro colaborador, siempre fiel. Gracias a David Batista por ser colaborador a través de Patreon.com, diagonal Meteoro Show. ¿Y tú qué esperas? Sé parte de la gran familia y podamos nosotros continuar haciendo videos para ti. Muchas gracias de todo corazón. Quiero saludar a una amiga mía, la princesa de El Camino. Bueno, fíjense que es interesante ver tantas mujeres que en la actualidad están trabajando duro en la industria de los camiones. Porque yo no tengo la edad suficiente. O es que estoy muy viejo. Dicen, no, pero si yo me siento muy viejo. Y resulta que únicamente tiene 50 años. Y quizás menos si te estás quejando. Resulta que tu familia cree que estás estudiando en otro estado. Pero llegó el día de que tomaste la fuerza de decírselo que estás manejando camiones. Pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo se lo digo? Pues resulta que esta mujer decidió hacerlo a través de la web. Y fue donde llegó e hizo este video. Esto es lo que hago para vivir. Y eso es todo. ¿Ven esto? Es lo que manejo. Para vivir. Molly ha manejado un camión Peterbill que le colocó el nombre muy gracioso. Se llama Vanessa. La razón por qué me puse a manejar desde el primer momento fue porque fue una oportunidad de hacer dinero fácil y rápido. Ahora, dos años más tarde, manejo un clásico que le puse el nombre Vanessa. No ha sido fácil, pero ha sido la más oportunidad más grande que he tenido. Cuando estoy en la carretera, siento que vuelo. Tengo una entrada económica segura. Y creo que esta es la llave de mi éxito. Trabajo todos los días con muchos hombres distribuyendo combustible en las petroleras. No, pero es que yo estoy muy joven para aprender. Únicamente tengo 18 añitos. Bueno, déjame decirte que a 18 años ya vimos a la China, Katie, que está muy, pero muy bien manejando en la actualidad. Y comenzó a esa edad, a los 18 años. Pero, ¿qué tal esta chica que es con tan solo 12 añitos y maneja un camión con 12 morenas? Así que si no es difícil para ella, ¿por qué tiene que ser difícil para ti? Mira, desde ya, el que quiere puede. Deja la bobería, móntate en tu camión y a trabajar. Todo es posible para aquel que quiere. Si tú quieres, tú puedes. ¿Y qué esperas para poder hacer lo que tú quieres hacer? Tu sueño que tanto has anhelado. Hacen falta, hacen falta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que anímate desde ya, porque las chicas, las mujeres manejando hacen falta. ¿Para qué mujeres, güey? ¿Cómo que para qué mujeres? Para conversar, para no estar solos. Ah, te van a sacar el dinero, güey. Pero, ¿cómo? Si van a trabajar ellas, ellas van a trabajar por su dinero. No pienses así, no seas machista. Tú lo que quieres es estar yendo mujeres en el track stop. Tú también quisieras ver, ¿verdad? Bueno, eso sí. Ajá, ajá. Entonces, anímense, porque la escuela en la actualidad está agarrando muchísimas, muchísimas mujeres y dándole precios especiales, simplemente con el hecho de ser mujer, de ser chica. Ah, eso no debería ser, güey. Todos somos iguales, güey. Oh, chingarazo que ellas tienen mejor precio que los hombres. Nunca una noche ha vencido el amanecer, y nunca un problema ha vencido la esperanza y la fe. El vencer las grandes dificultades en todo momento es el mérito de la persistencia. No se hacen grandes cosas sin grandes sacrificios. No se hacen grandes cosas sin grandes cosas. No se hacen grandes cosas sin grandes cosas. No se hacen grandes cosas sin grandes cosas. Si te parece increíble que una bisabuela esté manejando en los camiones con 71 años de edad, Bueno, esta te va a dejar con la boca abierta, porque esta es una tátara, tátara, tátara abuela de 81 años de edad y que está manejando camiones de 18 morenas por las autopistas. He tenido la oportunidad de ver gente sin brazos manejando camiones, déjame decirte, también personas que no pueden caminar, sí, en silla de ruedas. Ancianos que para caminar necesitan ayuda, pero llegan en sus camiones grandísimos 18 morenas por todos los trackstabs de los Estados Unidos y del mundo. Pero es que tú no entiendes, resulta que yo tengo una niña de menos de un año. Pues déjame presentarte a Maite Alcaraz, que tiene una niña de menos de un año y todos los días sin falta que se lleva a su niña de menos de un año de edad para donde quiera que necesita entregar su carga. Si tienes tu propio camión, que si puedes hacerlo, vende tu casa, vende tu negocio, vale la pena, pero no para que agarres un camión a crédito. No, no, si tú vas a vender tu casa es porque tú vas a comprar un camión y lo vas a tener pago. Así que no vayas a hacer la locura de comprarte un camión fiado o financiado por una de estas compañías, agencias financieras que son más amigo de tu billete. Eso sí es verdad, güey. Te quieren sacar la lana. Así es, te quieren sacar la lana. No caigas tú en esas compañías o esas agencias. Si es con la agencia, no compres camiones, únicamente bancos y si vas a vender tu casa y vas a estar sin casa, es que tengas un camión pago y que no sea viejo. Viejo no, para viejo yo, güey. Para viejo este. Ah, chingado. Tú estás muy jovencito, güey. Yo sí, soy un muchacho. Ah, encheo, ah. Ah. I've rivaled, I've done my share, man. I've been everywhere. Ah, man.